Yo antes hacía puros videos, solamente videos y ya con eso subí puestos de seguidores, pero ahora estoy haciendo like. Ay, vale. Hola, poeta. A mí me gustan vacías. Menos mal, yo soy juiciosa. ¿De qué parte de Colombia eres? De Medellín. Ah, Medellín. ¿Y tú? Yo soy de Perú, Lima. Te voy a seguir para cuando te veas en el hotel. No hay problema, yo voy a arrestarlo. Yo voy a arrestarlo. Que me avisen nomás quién quiere ser arrestado y vos. Ay, oigan, tenemos un minuto y medio. Por favor, le dan muchos toques a la pantalla que eso cuenta con vos. Sí, todos los escenarios, le dan toques a la pantalla, faltas un voto. A la hora, a la hora. Se fueron 30 wins. Hola, oi. Se fueron 30 wins. Así que vamos, perdimos 5 y se toparon 30 wins. Chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Agapax. ¿Dónde te fuiste? Gracias. Vamos, vamos, vamos. Hay que ganar un batallón. Vamos, tap, tap, tap. Hola, Javi, buenas noches. ¿Cómo estás? Mófame. Gracias, Puente. Gracias, Luchito. Gracias. Que vivan las malpotas. Yo no. Vamos, gente, vamos a cuidar nuestro ser win. Es que es el tema. Muchas gracias, oye. Gracias.